Vuelve el ciclismo, estáis en la concentración. Cuéntanos un poco primero cómo has pasado este extraño comienzo de temporada con el confinamiento, etcétera. Bueno, pues al principio ha sido todo un poco raro, ¿no? El tema de la cuarentena, pues, ha sido una montaña rusa, no ha habido momentos buenos, malos, pero bueno, siempre teníamos el rodillo que al final sí que nos ha ayudado a mantener un poquito la forma y a despejarnos, nada, un poco rodillo, intentar hacer gimnasio en casa y luego una vez que nos dejaron salir a la carretera, pues, para nosotros ha sido como recuperar la mayoría de la normalidad. ¿Y cómo te has encontrado de forma? Ya llevas unas semanas entrenando. Sobre el momento pre-confinamiento, ¿qué nivel crees que has podido poder recuperar? Bueno, ahora mismo que ya han pasado más de, bueno, cuatro meses desde que nos encerramos, pues, igual, no te sabría decir, pues, un nivel muy parecido, ¿no? Antes de empezar el confinamiento, pues, ya estábamos con las competiciones y, bueno, pues, ahora todavía no estamos compitiendo, ¿no? Pero, bueno, los entrenos sí que lleven, bueno, números, valores, pues, muy parecidos a cualquier otra temporada. Así que, bueno, de momento estamos un poco tranquilos, ¿no? Y con ganas de empezar a competir. ¿Y cuáles son tus objetivos para ahora, para el regreso? Para intentar sacarle partido a este, a esta temporada concentradísima que vamos a tener. A ver, pues, sobre el papel, o así que te marcas objetivos, ciertas carreras que quieres hacer muy bien, pero este año va a ser un poco raro, ¿no? Y habrá que ir un poquito sobre la marcha si queremos empezar fuerte, es la temporada, porque va a ser muy intensa y entonces tampoco va a haber mucho tiempo, ¿no?, de remontar, si empiezas un poco flujito, así que, bueno, de momento empezar bien y hasta que dure. ¿Revalidar el título de campeona de España es lo primero que tienes ahí bien marcado o ya una vez conseguido y llevado el maillot, piensas ya en otras cosas? No, la verdad es que no me lo he marcado como un objetivo porque coincide, bueno, a los dos días es el europeo, entonces, a todo no se puede llegar. Entonces, todavía, pues, estamos pensando en si poder participar en una, en otra, pero bueno, por lo menos, el primer título por el que luchar es la crono de los campeonatos nacionales. Tú tienes 26 años, que siempre se dice que es la edad cercana, la edad perfecta para un ciclista, como ciclista para madurar. ¿Lo sientes así? ¿Sientes que estás llegando a tu madurez como ciclista? ¿Que puedes, a partir de ahora, sacar lo mejor de ti? La verdad es que en ciclismo femenino la mejor edad es sobre los 30, así que todavía me siento bastante joven. Creo que voy a tener años para seguir procesando. ¿Y qué crees que te falta para dar el salto a ser ya realmente top competitiva a nivel europeo o mundial? ¿Qué partes crees que tienes, que piensas tú que tienes que seguir mejorando y lo estás intentando? Pues conseguir todavía mucha más experiencia y estar más rodada, ¿no? Competir todavía mucho más con las mejores, que es al final lo que te da ese estado de forma. Tú formas parte del equipo Movistar, ¿no? ¿Qué crees que ha supuesto, ahora que ya ha llevado unos años el equipo en marcha, para el deporte femenino español, y más concreto para el ciclismo femenino español, que una empresa como Movistar haga una apuesta tan fuerte por el ciclismo femenino? Pues lo principal, pues un futuro, ¿no? El que las mujeres, las chicas en España que vean que es posible ser profesional aquí, que no es necesario irte al extranjero, entonces pues ahora nos tienen como referencia, no sé, es bonito. Y el ver que hay oportunidades, pues yo creo que es ilusionante, ¿no? Y motivador para todas las que están en otras categorías y tienen como sueño, pues, ser profesional. Tú estudiaste en Ingeniería y lo hiciste compatible con seguir creciendo como ciclista. Para toda esa gente que viene por debajo, ¿no? Que a veces piensa que el deporte no es compatible con los estudios, ¿qué les dirías? Que cuando hay ganas y las dos cosas te gustan, se puede llegar a todo, ¿no? Lo complicado es organizarse, pero al final el deporte te da una disciplina que puedes aplicarla en cualquier ámbito de realidad. Y los estudios, pues, es muy necesario. Entonces, hay que tomárselo un poco con calma y organizarse bien y poco a poco las cosas van saliendo. Estamos aquí en la concentración, ¿no? Que estáis un grupo importante, falta algunas, pero estáis la mayoría de las mejores ciclistas de España y también tenéis talento joven, ¿no? Que está por aquí. Precisamente de eso quería hablarte, el talento joven. ¿Cómo estás viendo la nueva oleada de ciclistas? Que estáis estos días conviviendo y saliendo a entrenar juntos. Pues, la verdad es que muy bien. Hay bastantes corredoras de primer año o de segundo, muy jovencitas. Y suele ser un salto muy tríptico, ¿no? El de pasar de juveniles a su 23. Por lo menos en mi época fue el momento en el que mucha gente se quedó por el camino. Y aquí ves que hay muchas corredoras y que todavía en casa se han quedado más. No sé, está bien, ¿no? Vienen mil generaciones con muchas corredoras, con ganas, con ilusión y además vienen fuertes. ذОn Gracias por ver el video